¿Caballeros? ¿Tenían mi curiosidad? Ahora tienen mi atención Ya sé lo que eso significa ¡Ya sé! ¿Qué saben? Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto ¿Qué? 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 No esperaba esto, ¿y ustedes? Sí ¿En serio? No lo sé, tengo un mal presentimiento sobre esto A ver, no soy tan bueno, pero sí me defiendo Si tengo lo mío, ¿para qué decir que no? Ah, ah, ok, entonces tenían otro hermano, ok, ya No me entendiste, ¿eh? No Wow, 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 ¿qué? Está bien Esto da un poco de miedo, ¿eh, chicos? Ah, wow, wow Sí, sí, ¿por qué no? Que comience la batalla Ya valió madres entonces, ¿eh? Ya valió, escuchaste pinche dinosaurio, ya valió Verga Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Y entonces el Charlie que se la liga Baby, eso no es cierto Pues qué tonto, ¿eh? Qué tonto, porque la neta yo sí lo haría Acá entre nos, qué suculenta chuleta Perdón La emoción del momento, me dejo llevar Mira, mejor para que entiendas el contexto te voy a contar lo que pasó Flashback Mierda, me dolió Ah, claro, es cierto Eso es exacto, es la verdad Así estuvo el carnal Ay, no manches, qué miedo Mira, yo te dije Sí o no Te dije que me iba a dar miedo Hasta se me puso la piel chinita No, no, mírala Mira Manches, sí se puso bien bueno el chisme, ¿verdad? Y luego, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo la mujer? Al día siguiente ¿Monstar? No, 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 nada Así se habla, ya lo oyeron Gracias por ser la primera La pionera en demostrar que nosotros como mujeres También podemos pelear Yo la veo y digo Qué rica chuleta ¿Tú no dices? No, señor ¿Y por qué no dices? ¿No te gustan las chuletas? ¿No te gustan las viejas? Cuidado 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 ¿No te gustan las chuletas? ¿No te gustan las chuletas? ¿No te gustan las chuletas? ¿Me? ¿Perdón? Yo digo que para romper la tensión Deberían decaldear ¿Qué? ¿Qué pasa viejo? Por favor Me estás decepcionando ¿Noel? Yo estoy en la cama ¿Por qué? ¿No se puede dormir conmigo? Cierto, cierto No, parece que eso es malo Ah, tere tere ¡Cawaii! ¿Tere tere? ¿Qué? Esta vieja quiere que te la cojas durísimo, ¿ya viste? ¡Cógetela! ¡Nara, un beso! ¡No, no, no! ¡Arma es Noel, no, no! Se ve que se compita, es gay, ¿verdad? Oiga, pero pues ¿Quién le dijo que es gay? ¡Ah, no es! ¡Ay, ay, ay! Se me cayó mi heterosexualidad, güey ¡Oé! ¡Oé! Sí ¿Qué? Oye, ¿por qué? Noel Se tenía que decir Y se dijo ¡Saca el tequila! Señor, pero no tiene nada que ver Sácalo Mira el tamaño de sospecha ¡No es buen momento, Milhouse! ¡Jamás es un buen momento! ¡Arma! ¿Nani? ¡Me o tojiro! ¡Kao! ¡Vito, hija! ¡Nande! ¡Yokéi na osewa o yukara da! Cinco minutos después ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!